y como están gente sexy de youtube seré que hoy se les traigo un nuevo video para el canal y esta vez estamos con freefly amigos y esta vez les voy a enseñar amigos de como conseguir bueno si bueno si 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 de como conseguir los sombreritos es fácil y sencillo amigos lo que no sepan pues es como los anteriores videos que hice un video que hice de como conseguir la mascara es la misma mecánica amigos en el en el mapa pues va a aparecer como un coco y esta vez vamos a recolectar sombreros de del 8 al 15 de junio a partir de creo que hoy pues el pandi igual de como obtenerlo pues solo es recargando gemas diamantes perdón diamantes pues y automáticamente te regalan el pandita amigos bueno amigos y las también las flotadoras amigos en el mapa lo podemos encontrar a partir de ella también y pues sería todo amigos creo que si a partir de hoy ya podemos creo conseguir en este sombrerito que lo podemos encontrar en el mapa es fácil y sencillo pues ya sabrán como amigos es fácil y sencillo de obtener así que vamos a una partida para que vean como pueden ver amigos estos coquitos van a aparecer en el mapa estos coquitos y pues ya saben lo disparan le pegan para que saquen los sombreros a ver a ver en donde vamos a caer mayormente en estos por aquí aparecen los coquitos por aquí alrededor medio de menta aquí parece vamos a caer aquí en el mapa y vamos a caer aquí en el mapa y Gracias por ver el video. 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 Gracias.